Que Koko Hayashi si estaba en el evento wey Una cosa muy rara Y no me gustó nada wey Las sonrisas fingidas wey O sea hay momentos wey Donde se les escucha así O sea hay momentos donde neta se les escucha así Como si estuvieran fingiendo su sonrisa Se escucha luego luego wey Cuando tienes una sonrisa fingida Y no me gustó para nada eso O sea si hay momentos donde